Música Tengan confianza en sí mismas, que sigan entrenando y que día a día al final se va acumulando todo eso y van a poder mejorar sus propios tiempos. Música Yo vivía mi rutina de ejercicio en saltos, en velocidad y en resistencia. Eso depende del día que me toca hacer cada cosa. Música Siempre me preocupo de mi piel y tanto en Chile como cuando voy a competir en las partes donde hay bastante sol, obviamente me pongo lo que hago en todo el cuerpo para cuidarme. Música 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 Música